En la escuela, en la escuela en el Liceo Ercilia Pepín. En el Liceo Ercilia Pepín, ahora sí está Giovanni. Ok, muy bien, adelante Giovanni desde el Liceo Ercilia Pepín de esta ciudad. Vamos a ver qué nos tiene, adelante. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial Tu Voz, Tu Voto, a través de Telenor Canal 10 y todas nuestras redes sociales. Y me encuentro en el recinto Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, donde las votaciones iniciaron de manera puntual, como lo ha establecido la Junta Central Electoral. Sin embargo, uno de los delegados de la Fuerza del Pueblo tiene bien temprano una denuncia ante nuestro medio. Y me encuentro con Benito Antonio. Benito, ¿cuál es la situación? Muy bien, muchas gracias. Yo soy delegado del Partido de la Fuerza del Pueblo. Lo que estamos nosotros hoy llamando a la Junta que tome algún tipo de dirección es con relación a los gestores inclusivos. Los gestores inclusivos son los que están apostados y están organizados para ayudar a las personas que tienen algunas dificultades para votar. ¿Qué pasa? Como están en un lugar lejos del lugar de votación, lo que hacen el secretario tiene que salir de la mesa donde está ubicado para que la persona que necesita la ayuda pueda firmar. Entonces, eso para el proceso. Porque mientras ella no llegue con el libro de registro para firmar, pues el proceso está parado. Entonces, si eso está pasando aquí en San Francisco, yo me imagino que en el país entero también hay una misma situación. Es un huello de botella lo que se ha creado entre el colegio. Ahora yo digo que el presidente del colegio no toma las medidas de lugar porque el presidente inmediatamente sale de ahí con las boletas en la mano. No tiene la autoridad ni tiene entonces la vigilancia del presidente del colegio electoral. Eso es lo que está pasando en el momento aquí. Mire cómo está eso ahí. Hay un cuello de botella, gente esperando para votar. Bueno, ya escuchan ustedes la quega del delegado de la Fuerza del Pueblo. A mi espalda, a mi espalda vemos que va incrementando un poquito. Hay que resaltar que desde temprano, desde las 7 de la mañana que abrió este colegio electoral, la asistencia es muy tímida, muy tímida la asistencia en este recinto ubicado en el Liceo Hercilia Pepín, aquí en San Francisco de Mácoris. Mientras tanto, yo continúo haciendo el recorrido por toda la zona para llevar todas las incidencias a usted que se encuentra siguiendo esta cobertura Tu Voz, Tu Voto, Telenor 2024. Bien, gracias a Giovanni Paulino por este reporte. Además del tema de los afiches, ¿verdad? De la propaganda, ahora vemos que hay una situación que denuncia el comunicador y abogado, creo que es Benito Antonio. Sí, Benito. Benito.